Buenas noches, todos estuvimos pegados a la televisión disfrutando del extremo de la novela Antes Muerta que Lichita, que pasó a las 8 o 7 centros por Univision, yo estaba ahí, en las redes sociales todo el mundo estaba conectado, los actores también, y realmente es una novela maravillosa que... Tienes toda la razón, mi cosita. Que fue amor a primera vista, Johnny. ¡Eso! ¡Qué bien que te enamoraste con la novela! Miren, y el elenco de la novela se reunió para ver el primer capítulo, y esto fue lo que compartieron con nosotros, vamos a verlo, mira, mira, está todo el mundo ahí, está ¡Bravo, bravo! En mi caso personal, afortunadamente, nunca he sido víctima del bullying, pero sí en muchos momentos en mi vida me he sentido como Lichita, en donde tienes que salir adelante y tienes que demostrar que puedes lograr algo, y tienes metas, y tienes objetivos que cumplir, y que al final tienes que confiar en ti, y que atreverte a hacer cosas. Mi hija está muy acostumbrada a otras plataformas, ella no ve muchas telenovelas, porque no todas las telenovelas están dirigidas para niños, pero sí la ve, la vemos juntos. Agradecerle a toda la paisanada, a todo el público de Invisión, una vez más, una vez más, por este nuevo proyecto que ahora traemos entre manos. Yo ya me enamoré de Lichita. No, es que Lichita es una mujer aparentemente invisible, pero tiene tantas cualidades hermosas, como la nobleza, es luchadora, trabajadora, vela por el bienestar de su familia, que tú te enamoras inmediatamente de ella, o sea, la novela trata temas como el bullying en el trabajo, en todos lados, y es real, porque a veces la gente tal vez maltrate a una persona inconscientemente, pero al ver esta realidad en esta novela, va a poder decir, oh my God, yo estoy haciendo eso, déjame parar, o en el caso de Lichita, va a poder inspirarse con ella, porque la jefa compartió ayer en las redes algo, y dijo, como inspirada en Lichita, que decía, invito a las mujeres invisibles a que se hagan invencibles, y eso es lo que va a pasar con Lichita, así que ya yo estoy enganchada en la telenovela, y no me la pienso perder, a las 8, 7 centros, por Univision, y ayer fue buenísimo, porque hicieron un periscope en vivo todo el equipo, así que ya saben, no se la pueden perder, ¡por Univision!